Saludos amigos y amigas, aquí nuevamente X-Beam con ustedes Vamos a continuar con esta guía de Super Robot Tizen Original Generation Gaiden La última vez nos quedamos con una buena cantidad de puntos Entre comillas igual no es suficiente Y según historia, en el episodio anterior vimos la primera parte del lugar donde pertenezco Si no me equivoco ese era el título, ah de vuelta donde pertenezco Donde encontramos que la interacción entre el compatible Kaiser y el G-Thundergate Abrió el portal donde se encontraba la hermana de Raúl, Fiona Ahora el asunto sería, a ver, no puedo cambiarlo Aquí está El modo Freya O Freya, no estoy seguro cuál es la pronunciación correcta Lo cambiaré a este si no fuera porque necesito un poco más de movilidad en aire Legitimamente el Cosmodrive tiene más movilidad en temas de evasión y eso, pero no me sirve así a ese punto No, lo voy a dejar como soporte nomás Sí o no Legitimamente este tiene 4600, este tenía... Son 1800, pero este tiene 5000 Y Raúl de por sí Tiene soporte de ataque Ya lo voy a dejar así porque en esta etapa igual hay montaña, bosque y todo ese ruido sin movilidad Fuera de eso, lo otro que recomendaría donde está, aquí está partes, equipar A Ryune Darle una de evasión un poco más alta Sí, obviamente se lo vamos a quitar al... Al Genspec más Kai Pero bueno, no lo vamos a usar mucho ahora Y ciertamente a esta altura ya con Kai teniendo... Upa, por la caso Invencible no hace problema, pero Ryune no la podemos perder Fuera de eso, como te lo agradezco está bien Este está bien, también tiene el otro biosensor que nos faltaba Ajota láser Ah, sí, vosotros no tienen el campo E de energía Tienen regeneración y el... Digamos, la posibilidad mínima de usar doble imagen Pero bueno Por eso estamos ok, vamos derechito a la pelea Recuerden que estamos en un run de la primera ronda Así que cualquier ítem que yo tenga, significa que tienen que tenerlo ustedes Lo único que variaría un poco sería tal vez la munición Pero recuerden que todavía no estamos viendo totalmente eso ¿De acuerdo? Recuerden que tenemos estas municiones Que obviamente esta le sube todo a lo... Digamos, a la maniobrabilidad O el uso en aire, suelo, agua o sumergido y en el espacio Y esta no hacía mucho, solamente subía un poco el daño y el crítico Pero la precisión la bajaba y la munición la subía en dos Es todo lo que hace Ah, y reducir el coste también de... ¿Cómo se llama esto? De adrenalina para poder usar el arma Supongo que podría equiparle en un arma un poco más alta Pero no viene al caso Supone que apenas tenga la oportunidad de crear un arma... Para la poderosa o una munición poderosa Se los voy a mostrar Así que no teman por ese tema Vamos de lleno a la acción ¡Gracias! 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 La presencia de Axel obviamente nos deja tranquilos mucho Ya que la última vez que se encontraron Eran enemigos En especial porque el grupo de Axel Los Shadow Mirrors también estaban detrás del Time Stream Engine de los Exelands Raul Greven O Gureven Ha pasado mucho tiempo En este sentido ya Axel puede dejarles claro que Ninguno de los dos viene con malas intenciones Solamente le llama la atención El hecho de que Por alguna razón El sigue vivo en este mundo A pesar de todo Los Shadow Mirrors ya no están Así que no necesitan estar persiguiéndolo Para digamos robarle su Se supone que Axel y muchos otros Por alguna razón están todos cayendo en esta misma Línea de tiempo o en esta frontera Que también se le llama Este multiverso Este es la forma de llamar el multiverso Frontera aquí en Super Rogue War Pero ese es el asunto Él quiere saber De por qué se tanta Tanto alborodo Justamente en esta línea de tiempo Y quién es el responsable Eso es como lo que quiere saber exactamente Axel al quedarse aquí Digamos presenciar lo que ocurre Solamente tiene curiosidad El hecho de que Alphimi siga aquí con nosotros Es por su digamos Deuda con Axel Ya que igual ella sobrevivió La gracia de que él sigue vivo Y por otro lado está como con la duda De que si Axel no es una amenaza para ella Y ella no es una amenaza para Axel No deberían por qué pelear El asunto es que Axel le dice que si ella se interpone O le da razones Él eligería pelear de todos modos Así que mejor que no se haga la chistosa No le conviene en este caso Y Alphimi nos deja claro que Axel ya Es un poco más agradable O más amable de lo que solía ser Igual Alphimi también era de los malos Pero se volvió O sea por sus acciones se demostró que era bueno En este momento no hay tiempo para andar Digamos Dudando si Axel está con nosotros O no solamente hay que Cuidar a Fiona Cota tiene que ya espabilar Porque no hay tiempo para deprimirse ahora El G-Thundergit se fue solamente Y nada que hacer Por el momento Hay que encargarse de la crisis que tenemos enfrente Obviamente esto ya lo motiva totalmente A querer despedazar a Tiss y a Despilis Fiona por lo menos está consciente ya Se le pasó el digamos el hiper sueño Por estar en un punto vacío del tiempo Bueno el asunto es que si estas dos podrían Ya Condiciones Ganamos derrotando a todos Perdemos y nos eliminan a uno de los actuales personajes dentro del mapa Lo ha aleado obviamente Y tenemos que completar el mapa en 7 turnos Tenemos Ah bien empezamos con 120, 120, 150 120 y 120 Recomendación Honestamente me gustó Sería ideal digamos acabar con los Wendigos de inmediato Axel ha ya despertado todos sus Spirits Que ya tiene un turno extra Entre otros Este la digamos ¿Cómo le había dicho? Furia Si la habilidad que evita que el oponente active defensa o cualquier tipo de barra Al final le falta habilitar Que era el otro Seichen que todavía no hemos podido ver Creo que lo tiene ¿Quién lo tiene? Ah no perdón no hay que ver Está aquí ¿Lo tiene entonces cuál? Ah el último es Amor verdad Siempre se me olvida así Ok vamos a ver de la siguiente manera Vamos a habilitarle un ataque seguro A ella A Raúl le vamos a dar esto Cota Estos dos ¿Cuál sería la estrategia? Axel y Alfimi como dijimos No tienen razón para pelear Así que vamos a pelar un poco a eso por ahora O más que nada vamos a jugar un poco con el tema de la trama ¿Qué hacemos? Combinamos a Raúl Y a Cota Lanzamos el ataque más poderoso que tengamos Muy bien Como que Raúl se queda un poco corto de precisión Vamos a ayudarlo Igual con Cota vamos a Tratar de hacer esto lo más corto posible Es el mejor ataque que tiene Cota para usar ahora Y con Ryune obviamente vamos a usar el mejor Soporte de ataque Aquí vamos Ah bueno se me pasó la mano Entonces ¿Qué hacemos? Vamos con Alfimi Y reactivamos la unidad Eso es hacer el Speed Habilitar Básicamente me activa una unidad nuevamente Por el momento Ellos solamente se me van a mover hasta este punto Divertido que Alfimi llega más Llegma Más Llegma Más Llegma Más No puede hacer mucho tampoco Ni siquiera aquí No A ver si podemos hacer esto No, no podemos Pero Vamos a separarlo Vamos a separarlo Oh, ya me rabia Dame un segundo Ahí está No sé porque últimamente le da por darme ese problema Pero bueno Ya se solucionó A ver Estamos realizando Ah sí El nivel de Ryune Está un poco bajo Así que vamos a Darle un pequeño boosting Bien Y de nuevo recurrimos a Alfimi Igual el gasto para Alfimi es bastante Pero recuerden que ya tiene Ahí está Ahí está SP Regen Desde ya Tristemente Alfimi lo único que podríamos quitarle sería esto Que es el rompe limitador Que eso permite que su adrenalina llegue a 170 ¿Por qué razón? No tengo ni idea En este juego no es tan útil como uno pensaría Pero lo demás Todo es como de todos modos Razonable ese también Porque igual la Alfimi Al ser soporte En todo sentido De defensa y de ataque Es bueno que tenga un poco de De Digamos Una ayuda extra A medida que se va quedando sin HP Pero esto se lo reemplazaría por Digamos O moderación O SP O concentración Para que los Spirit le cueste un poco menos Por otro lado Axel Tiene también Casi lo mismo También tiene Sobre el límite O romper el límite Atacante Que básicamente Hace 1.2 daños Cuando está Digamos En la primera línea O suba En la línea Sobre 130 También se lo quitaría Esto Y le agregaría Obviamente SPRG Contraataque Nunca se lo quiten Nunca Puede salvar la vida Entonces ahora Estamos listos con eso Combinamos A U2 Vamos a asegurarnos El dinero Y la experiencia Ahora esperemos Que lo derrota ¿No? ¿Sí? Bien Y el último Vendigo Y después nos vamos De lleno Contratis Y de skins A esta altura Sí Ahora Después vamos a tener Estos dos juntos Y vale Que peleemos ¿Qué es lo personal Se lo había Recomendado? Menos mal Menos mal Que usé La evasión Ah, ¿no era contra Raúl? No, no lo sé Pensé que había usado Evasión con Ryune Que horror Ya, cometiste un grave error Que fue acercarte El número que he pedido Esto, esto Esto Y esto Tengo suficiente adrenalina Como para lanzar Un mejor ataque Uy, se que pegaba un segundo De verdad Que esto no es De play 3 Se me olvida A ver No perdamos La música de fondo Porque de verdad Me agrada bastante Ah, el Fimi Tampoco tiene suficiente Adrenalina Para lanzar Un ataque Correcto Si no me quedo Busé Invencible Con Axel Sí Ya Recuerden que vamos a llegar A un punto Que voy a explicar Todos y cada uno De los Sages No olviden eso Otra cosa importante Recuerden que Como les decía Al Fimi y Axel Son una unidad De soporte Por tanto Es importante Que estén Que estén Perpendicular Con toda confianza Ellos solamente Van a prestar El ataque Una vez De soporte Que estén De y Por tanto ... No ¿Cone ! D O D Li Si T El ¡Suscríbete! 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 Entonces, ¿qué pasa? Así me aseguro que ellos están a salvo por un lado y yo le provoco más daño al oponente. El problema aquí sería que... Obviamente solamente van a realizar un ataque, pero si hago esto... ¡Ah, esto es novela! Ojalá se quede en el piso, es lo único malo. No, no se va a quedar en el piso. Ya, vamos a tener que hacer lo siguiente. A ver... Axel puede usarlo... ¡Ah! No lo gasto, ¿verdad? Así que... Ya, vamos a dejar al Fimi. Vamos a separarlos. Y aquí vamos. Dato importante. Las unidades que... No vuelan... Por ejemplo, en delante. Si combina Axel con al Fimi, eso no se cuenta como un grupo que vuele. Un grupo que no vuela no puede hacer ataque soporte a una unidad de tierra. Pero, una unidad voladora sí puede hacer soporte a una unidad que está delante en la tierra. No sé si me explique bien. De este modo sí puedo. En el modo contrario no. Si fuera el Fimi el ataque y yo trato de hacer soporte con Axel, no podría porque él está anclado al suelo. Esa era la idea que quería dejarle. El mejor ataque compatible de Kaisen entonces... Y la danza de Susako. El ataque del Fimi. Ya, aquí vamos. ¡Uh! ¿Te aburriste? Bien. Hagani Hirukai viene. Lo cual nos significa, precisamente, la noticia más cómoda para Axel. ¿A quién tenemos? Al Capitán Zengar. Vamos a... Bueno, puedo subirle el OSP sin quitarle algo. Eso es malo. No, verdad, decidí que no lo iba a hacer. ¿Ratzel? Un poco. Y fuera de él... Ya nadie más... Digamos, merece o debería tener ya... Tampoco es como que haya hecho mucho últimamente para que todos se merecieran esto. Ya, nada que hacer. Estamos con... No tengo nada en ninguna parte nueva, así que vámonos. El equipo R1, bueno, SRX, sí. Con Mai a la cabeza de Largan. Ok. Ya lo vamos a llevar, por si acaso. Porque va a necesitar un poco de poder aquí destructivo. Más aquí... No, vamos a... Confiar más en estos. Si R2 y Hiram lo necesito acá. Uno más. Y al Dauro, obvio. Vamos al mapa. El equipo SRX lo necesito... Al momento. Vale. Acá el R1 y este RT acá. Total, que gasto un par de puntos en Speed con tal de llegar a Raiz con los demás. No hay problema. El Dysengar con el Ausenseiter también lo necesito en primera fila. Fuera de eso, todos los demás llegan... Mai no va a llegar así con... No tiene aceleración, así que no va a llegar. Gilliam sí. Rishu tampoco, pero hasta ahí nos queda. Y... a darle. Esos dos que están ahí, obviamente son reconocibles por Kyusuke y Alfimi. El Persein y el Soul Game. Obviamente piensan que los pilotos no han cambiado. Alfimi sintió, obviamente, la presencia de ellos dos viniendo también. Si, Alfimi está viva. De algún modo sobrevivió, pero... Eso ya es historia para otro día. Y Axel. Entonces sí estaba seguro. Axel en Browning. Y también... Beowulf. Eh, no. Kyusuke Nambo. Legítimamente, Beowulf era el oponente, o más bien, el Kyusuke de la frontera de donde viene Axel. Un Kyusuke que dejó la escoba. Básicamente era... Era como la... Así como Alfimi en este mundo es una cruza de humano con Ainz. Que fue una copia de Axel. En este caso, el Beowulf era Kyusuke en sí. Como Kyusuke infectado, básicamente. En esta, digamos... Línea... bueno, en esta frontera... El accidente fue al revés. Bueno, un accidente que tuvieron que nunca se ha demostrado ni en manga ni en anime. Que... Fue como el inicio de la relación de Kyusuke con Axel. Pero ella falleció y fue resucitada gracias a la prueba de... Que se le obtuvo. Y ahí se le va al final. Por otro lado, Axel venía con la disposición de asesinar a Beowulf. De esta... Frontera. Para... Evitar que pasara lo que pasó en su mundo. Afortunadamente Kyusuke nunca... Pasó por eso. Y... Axel estaba separada de Alfimi. Así que tampoco hubo necesidad de matarla a ella. Y si... Yuki también estaba presente, si no me equivoco, durante el incidente de Raúl y Fiona. Así que... La Capitana Alefina se va a encargar de... Llevarse a la escena. Ahora Raúl puede pelear con toda libertad. Volviendo al tema de Axel y Alfimi... Obviamente... Él les deja en claro que si no confían en él... Pueden disparar a... A quemarropa en el momento que lo deseen. Ah... Llevar. El Guiton Dergui ya está de vuelta, pero... No está muy... No está muy bien en este momento. Está... Peleando contra el lavo de cerebro. Entonces... Es mejor que... Vuelvan... Y ayuden a... Digamos... A que Doominal le vuelva a poner el... Lavo de cerebro. No voy a escapar, obviamente. Cris. Ah... Por cierto... W7 no viene. ¿Murió? ¿Acaso? No lo sé. Eh... Bueno... Más problemas. Esta es la señal que estaban esperando. Ah... Qué estresante. Un Valsion SF. Un Valsion SF. Bueno... Básicamente a Excel le está dejando en claro que... La... La... Se siente decepcionado... De una forma horrible. Ya que al dejarse controlar de este modo. Simplemente está dejando que se vaya por la borda los... Deseos y esperanzas de Lemon. Brownie. Que era la Excelent de la frontera de... Axel. La cual... Una... Asociación la salvó. Y fue la asociación esa misma la que permitió la creación del AMIA y otros de la serie W. Obviamente, Axel podría considerarse también una versión alternativa de Kiyosuke Digamos por su dedicación, pero digamos con otra forma Supongo que Lemont al mismo tiempo jamás quiso crear un segundo Kiyosuke para no enamorarse Por el momento no hay necesidad de estar peleando entre nosotros Siendo que tenemos el mismo, digamos, deseo salvar a Lamia El Valsione tiene que llegar al 10% de vida, si no me equivoco son 13.000 puntos más menos Si cualquiera de los 3 Kiyosuke... Ah no, parece que son 3 unidades destruidas, o más Pero entre ellas, básicamente, Kiyosuke, Excellent, Axel, Alfimi, Raúl y Cota no deben ser destruidos Y todavía seguimos con la maestría de 7 turnos Vamos en el turno 2 recién Estrategia, estamos forrados de Valtor Nada que hacer ahí Excepto tal vez, no sé, un poquito de... Si alcanzo a llegar, sí Aquí donde estamos los separo O sea, pues... Ah, ya quedan de mismo que el ataque Ya, nada que hacer en ese sentido Obviamente se encartiene la espada, sí El lance, usted necesita un poco más de adrenalina con él Ok, vamos a darle 2 más de rango al capitán Tetsuya Para golpear a los Valtors sí o sí Y vamos a golpear el que está más lejos ¿Por qué son estos? Porque hay mironga también entre medio Son muchos, básicamente Y créanme, no quieren tirarse y ir a pelear así como a lo tonto De verdad No es mucho el daño que hacemos Ahora despertó sangre ardiente, obvio Y va a subir la adrenalina Mal, mal, pésimo Alfimi también puede hacer algo Pero no es mucho Bueno Vamos a volver las canciones a los pilotos Total, esto no me va a afectar en nada Básicamente hay que subirle un poco la adrenalina al Fini Para poder usarla mejor como soporte Ya tiene presión perfecta así que nada que hacer Aparte el Valtor nunca la han visto pelear Así que no me regardingo Está bien Talen Talen Teño Ahora Kici Tres 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 Ve говорят No HAHAHAHA Su daño decente nada más que hacer aquí Raul ya ahora si vamos a cambiarlo me diré al suelo pero... a ver, no hay un loto que sea para que se muevan más Se va a tirar a la capitana al final, definitivamente tengo que ser extra, pero todavía no tiene activar, un segundo. Ya, aquí tenemos una muestra completa de la gran mayoría, ya los tenemos casi todos, solamente nos falta este, no recuerdo cual era, pero imagínense toda la cantidad que tenemos. Solo la capitana al final y al final lo tienen, pero ya los gasté, pensé que podía usar otro, pero no. Y este solamente me sirve si están combinados, pero puedo hacer esto también. ¡60! Ha dado de malgracia. Listo, es todo lo que voy a hacer por ahora, por lo menos en este sentido. A ver, ¿cómo estamos de niveles? 31 y 35. No puedo usar sangre ardiente, creo. Se me fueron todos los que dan apoyo, pero bueno, no invoqué support en esta fase. ¡Uy! Vamos a sobrevivir. Ya, aquí vamos. Ni siquiera se defienden entre compañeros, man, si. Ni siquiera se defienden entre compañeros, man, si. Ni siquiera se defienden entre compañeros, man, si. Ya, entonces... ¿Cuánto llevamos de grabación? ¿Cuánto llevamos de grabación? Ni me había fijado, llevamos 30 minutos. Eh, vamos a dejarlo, vamos a subirlo a 40 esta vez. Porque igual... Para menos la gracia va a llegar hasta este punto y estar cortando el vídeo tampoco. Es que pésima prisión vieja. ¡Pésima! Voy a bajarme una unidad más. Mejor no... Mejor pre-enis, la verdad. Bien. Insisto, ninguno proteja al compañero. Qué vergüenza. No, para qué... Estaba trabajando por el coche. No, la vamos a dejar listo para la acción. Pero no lo vamos a hacer todavía. ¿Quién más? La capital no le pide. Con eso me conformo por ahora. O sea, en qué posiblemente pasemos de largo. Igual últimamente no he tenido problema y considero que esta etapa no tiene mayor relevancia por ser una segunda parte más que cualquier otra cosa. Mega Gravitoron Wave. No, voy a tener que defender al Dysengar y atacar con Eosenseite o no. Campo anti-balas. Obvio. Un poquito de fuerza bruta. Obvio. Un poquito de fuerza bruta. Obvio. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a intentar atacarlo bien o control Seguí con el que me alcanza Mientras poco le da por darle la gas, puede ser por tema del computador no Tomamos la pieza para asegurarnosla Y es un... sube ataque, baja munición Bien Bien La sacudida igual está haciendo reaccionar a la mía Así que significa que iluminando tiene 100% el control en todo sentido Separamos el SRX un rato Bien 31 29 El que no arriesga no gana, así que, veamos que nos salga. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, aquí según la información se supone que, bueno, estamos cometiendo el mismo error que antes Que es básicamente evadir o evitar atacar el núcleo del Valsione para no lastimarla Pero eso le da la oportunidad de dejar en claro lo siguiente Si me encargo de Kiosken Ambu y de Excellent, eso va a reducir la moral de mi oponente Lo cual es totalmente válido y correcto Le gusta que a él le guste Luego no veré eso, eso Uy Con eso me alcanza No, con eso bastará, total, si falta un poco de daño, tampoco nos va a ser necesario No, esto no va a ser necesario, dejémoslo así ¡Suscríbete al canal! 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 sino que el código de te de polvo al polvo del polvo al polvo básicamente es una forma de salvarla y le pide que confíen en él en este asunto de verdad ¡Suscríbete! 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 lo que presenciamos durante el ataque era el ataque final de Soulian, cosa que no hace nunca, pero lo activó bajo el código DTD para que actuara tan más rápido inclusive que el código ata y fuera capaz de destruir el digamos, parte del núcleo que era ella, pero al mismo tiempo salvándola dañándola lo menos posible, aunque igual era una apuesta arriesgada porque ni siquiera Axel sabía como saldría todo pero valía la pena intentarlo ahora todo queda en manos de Kioskenambo que digamos Lamia vuelva a ser la de siempre no olviden que a pesar de todo Lamia sigue siendo un androide, básicamente es absolutamente un androide pero digamos, con un poco más de avance y Lamia es capaz de realmente producirse, bueno tener sentimiento y todo eso de verdad, no solamente un programa de computadora que le diga de este modo se sienten las emociones si lo estás sintiendo es porque estás contenta, estás triste no, ella realmente puede llegar a Mar en algún momento aumenta la precisión una bala no más probable en los laboratorios Tesla bueno Rada y Jonathan son los encargados de limpiar limpiar básicamente a Lamia ya Jonathan ve el tema tecnológico y Rada lo digamos emocional no hay virus no hay confusión en la mente de Lamia el código DTD funcionó lo mandó en un sistema sobrecarga la conciencia principal eso fue lo que no pudo meterse nunca Duminas así que Lamia va a estar bien y lo único asunto es que igual al estar conectado con el sistema ODE tuvo su digamos percances pero nada que no se puede solucionar va a estar bien en menos de lo que esperan inclusive todas ya buenas noticias por todos lados si no fuera porque Kyusuke es Kyusuke Nambu básicamente ya estaría llorando de alegría pero básicamente le agrada pensar que estuvieron Axel y Alfimi alrededor por otro lado ya Fiona también es otro de los que están recuperándose bueno hay mucho que explicar el tiempo que Fiona estuvo congelada básicamente el Frame Striker supongo que eso igual le ayudó Fionna está bien pero la hermana de Cota sigue ahí que es básicamente uno de los próximos blancos también hay que hablar varias cosas con Fiona a este punto a ver como si se hagan la hermana se hagan con Fiona en la hermana en la hermana se hagan su su el se hagan su en la hermana Ok, Arco Acaba de Secuestrar básicamente a Misuho Y a Raj Obviamente Folka inmediatamente Sospecha de Arco porque es el único Miserable que trabaja entre Duminas Y Misal, entonces El hecho de que digamos No estén dispuestos a intercambiar Gente No es como que los tomaron Prisioneros para ser como Rehenes, sino que básicamente se los llevaron Obviamente a ¿Cómo se llama? A Raúl le destroza los nervios y dan más ganas de destruir a Duminas Por esto Pero el asunto es que No vale la pena en este momento dejarse llevar Solamente hay que proceder con el plan Si se los llevaron en algún momento Los vamos a volver a encontrar Ahí está En este momento Roa se está haciendo Visible ante los demás Por alguna razón Giren siente que ha visto A la armadura de Roa Y a Roa mismo Antes A ver Aquí está el tema Roa dice que en algún momento El Jeet Undergate Fue parte de él Y que su hermana Ah Y Ah Es parte de De El arsenal que tenían él y su hermana Amy Hace mucho se supone que pelearon contra un mal Para evitar la dominación del mundo Pero no se nombra exactamente quién En la pelea El Jeet Fue destruido Con Amy dentro Y Roa Estuvo Bueno Gravemente herido Lo último que recuerda Es que hizo un ataque desesperado Básicamente Lo que le costó su cuerpo Y Básicamente casi todo Lo que provocó Lo que provocó Que cayera en este mundo El tema es que Si el Jeet Está en manos del oponente Esto Básicamente Es de temer lo peor Que los El enemigo De aquel tiempo de Roa Siga vivo Y haya sido precisamente Él El que tenga El que está por ahí Moviendo los hilos Básicamente Es por eso que Están buscando Digamos El compatible Kaiser Que se funcione Básicamente Básicamente Eso es lo que más se teme Que el sistema XN El sistema XN O el SAN Que así se pronuncia Puede ser Básicamente Más aquí Más aquí Más aquí Y Algo pasó Ah no 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 El video El video El video Que estoy viendo Que abajo Me está cargando Otro archivo Significa que Me he estado demorando mucho Pero esto vale totalmente La pena El tema es que En otro mundo Tal vez Gilliam No existió El sistema XN fue encontrado Por Roa Y Emi Y en su arsenal Digamos Fue transformado En lo que Se conocería Como la fusión De los dos Robots Al estar juntos Ellos pueden abrir puertas A otras fronteras En este caso Gilliam Escapó de la suya Básicamente Como para evitar El daño Que había causado Para hacer desaparecer El sistema XN Junto con el San Geist Que era una copia Entonces Él terminó aquí Y ahora Vaga eternamente Por un mundo alternativo Para digamos Pagar sus culpas Eso es lo que Básicamente temen todos El problema es que El nombre enemigo No es tan conocido Tal vez O si lo es Es bastante temido Pensar que Por ahí puede estar Dark Brain Ese es el problema Si Duminas Trabaja para Dark Brain Esto ya es malo Porque es eso Esa criatura Básicamente es como La encarnación total De la maldad O por lo menos Del mundo De Roa Buenas noticias Tenemos el Vaisaga Esto no podría venir mejor Entonces ¿Qué pasa? Vamos aquí ¿Dónde está el Vaisaga? Al final Obvio Conozcanlo Este es el Vaisaga Era originalmente Una unidad especial Que solamente se obtenía Bajo ciertas condiciones En el OGS En la parte 2 O en el OG2 De Game Boy Advance Pero era un verdadero Dolor de muela Sacarlo Ok Zengar se queda así Lamia por fin SPR Gen Que no podemos hacer más Por ella Tristemente La única unidad Que quería mejorar Pero no puedo Básicamente Es Fiona Ah no está aquí Pensé que no está Ah ya Mejor 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 Y dale con esta tontera Kiosuke Vamos a enseñar La moderación Array Le vamos a dar un poquito más de SP Aprovechando Que mejoramos bastante No hay más para Ratzel Ryusei Puede ser que tengo uno más Si Uno más Ah No Allá todavía falta todo Ese no tiene nada Maldita sea Raúl Por fin Vamos a subirle un poco Los SP Ya que son bastante necesarios Puesto que viene Y fuera de eso Nada más No puedo hacer más ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde está El Exelance? Este le pertenece a Fiona Está Ahí nomás Pero Idealmente Vamos Déjame Sí Sí Listo Quisiera hacer ¿Dónde está el de Raúl? A ver ¿Dónde está Raúl? Lo estuve pensando Pero no No voy a poner El grito del gato Ese Grita de Raúl Eso es Maltrato animal Maldita sea No lo hagan El gato Raúl Raúl Le dio el gato Raúl No está este desgraciado A ver si lo filtro así A ver si es que necesito estar seguro Porque en esta siguiente etapa Tanto Raúl como Fiona Van a tener un upgrade Bastante bueno Ahí están todos De estar los dos 100% Mejor Listo Misión cumplida Alba y Saga Le recomendaría subirle un poco O lo más posible La evasión Tal vez un poco la energía Con eso bastará Eso es todo lo que hay que hacer por ahora Se supone que el Yaldago ya está mejorado Si ya el Yaldago está 100% Con eso me conformo yo Y ustedes deberían hacer lo mismo La verdad Ok Municiones Creo que tenemos todo lo necesario Entre comillas Si A ver ¿A quién había equipado yo con armas? Ya Este bajaba la precisión También baja la precisión Ella Ah no Creo que esa pega Se la habían cargado Al equipo CRX SP Drain Y energía Y Ataque Y energía La defensa se la vamos a dejar Al maestro Richu Que siempre está presente ¿Dónde está? Ah no Verdad Aquí no aparece A ver ¿Dónde está maestro Richu? Richu Ahí está Él le puede bajar la defensa En tres niveles Y como extra El Ah rayo Ah si Si tiene Si tiene furia Ya Bien Perfecto El char Aquí está completo Casi completo ¿Qué nos falta? Ahí siempre falta uno Y siempre os olvido cuál es Bueno De todos modos Ya lo siguiente que vamos a hablar Va a ser todo tema de Explicación de todos los Skill Sacing Vamos a ir dejando la explicación Con su debido tiempo ¿De acuerdo? Para que hagamos recuento Ya que como les dije Ahora ya que tenemos Full equipo Básicamente tenemos Todas las unidades No hace falta Digamos Prolongar más Esto Para no enredarme tanto Así calculo más bien El tiempo que me toma Explicar cada uno Igual ustedes van poniéndole pausa Si no es la gracia Que yo me quede 15 minutos Parado haciendo nada Ya mejoramos Todo lo que pudimos De los pilotos Al Senga no le vamos a quitar Nada de esto Todo lo contrario Podríamos agregarle Un poquito de daño A mili Pero hasta ahí no Nunca está de más Un poquito más de daño A mili Para ciertas unidades Razzle ya no viene Razzle ya no viene al caso Las armas están listas Podría tratar de armar Algo más Pero lo voy a hacer Fuera de cámara Si lo logro hacer Le aviso Ya la unidad Están bien Tal como están Las partes Las partes Algo bien importante Sería ideal poder hacer Que Frénero Tuviera las mismas Piezas Pero eso obviamente Me va a dejar a Reune Sin un poco de A ver Eso era Aquí Voy a quitar Alargan Un poquito de rango Y Esto No sé si Sea tan necesario La verdad No Yo opino que no No lo es A ver ¿Qué vas a tener arma? Tengo Aumentar crítico 20 puntos Podría ser la verdad En todo sentido La tiene Yuki No, se la voy a quitar Los siento Yuki ¿Por qué razón? Fiona y Raúl Van a ser Los Main Support De aquí en adelante Tristemente Su ataque No están tan poderosos Tampoco No los puede mejorar No puede hacer más por ello Pero Como les digo Son los Main Support En este momento No va No va a cambiar eso Ellos dos son Básicamente La segunda línea La primera línea Siempre va a contar Yaldavot Daisengar SRX A largas Vamos a tener que Reemplazarle eso Con un poquito más De evasión Porque de verdad La necesito Full evasión Ya que también Es un support Bastante bueno Yuki 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 Terminaron Lo suyo Así que No me interesa La verdad Mejorarles nada Al comandante Kai A él le podría Dar un poco Más de Movilidad O poder No sabría Y decirles Ya que no tengo Tantas cosas buenas O bueno Casi no me quedan De hecho Ya a este punto Cada quien tiene Lo que debe tener No Ni más ni menos Así de simple No No hace falta Ponerse Ya a pelear Así por Quien lleva Quien No hace falta Hasta ahí nomás Eh Por eso ya El Ah Este se lo vamos a quitar Ahí tenemos Algo más Para equipar Por ahí Eh Una cosa Creo que había olvidado Mencionarlo Donde está esta unidad Este El Vilga Tipo L Ese misil Está en shock Básicamente El tema Es Lo más probable Es que en algún momento Voy a tener que usarlo Por qué razón Este misil Es único en su tipo No puede ser cambiado A ninguna otra unidad No puede ser mejorado Por qué razón Paraliza al oponente Por un turno completo Sin Sin ningún tipo de utilidad Es lo que me hacían los ¿Cómo se llama esto? Los láser de De los churas Recuerden No Bueno No sé si recuerdan Porque Eso tal vez yo lo vi Pero ustedes no El asunto es que Si yo Golpeo con esto Al oponente Digamos durante su turno El turno que él me ataca Él se va a paralizar totalmente No va a poder contraatacar No va a poder usar Seiji No va a poder moverse Nada Ni siquiera va a poder cambiar Entre evadir O defenderse Entonces ¿Qué pasa? Si yo usar esto Tengo chip libre Para golpear a diestra y siniestra Lo que quiera No lo voy a usar por ahora Porque no vienen los jefes Por el momento La verdad Lo usaría en cierta etapa Y voy a pensarlo muy bien Pero En sí No es necesario todavía Recuerden eso Por favor En caso de que Ya el juego se le esté complicando Usen esta unidad Con los siguientes Con los siguientes pilotos ¿Cuando están los spinning? Aquí está A ver Si no es Si no es Un poco No dio No se siente Está Siempre se pierde Ahí está Tienen toda esta lista Excelen, Leona, Kai, Retzel obviamente. Los únicos que están metados son Retzel, Tetsuya y Rai. Richu creo que también lo puede usar. Raúl tristemente no. Y Fiona no sé por qué los tienen esos espíritus, siendo que ellos no pueden estar en otra unidad, es una ridiculez. Una tontería de ahora. A ver si... Ahí están los espíritus. Rai dispuede estar aquí. Él lo tenía. Dios que no lo tiene. Excelen lo tiene. Que era el espíritu furia. Leona, bien. Creo que también lo aprendí después. Bueno, tristemente aquí... ¿Cómo se llama? Iris no lo tiene. En los juegos más adelante tiene. Kai también lo tiene. Ahí está. No, Richu no puede usar esta unidad. Retzel puede, pero lo ideal sería que no, ya que lo necesitamos para el ataque combinado con el Lysengar. Y eso. Esas son las unidades que podrían usar al... Digamos... Al Vilga tipo L. En todo sentido. Ya chicos, les explico esto porque de verdad, de aquí en adelante no es que se ponga pesada la cosa. Pero sí se pone molesta en el sentido de que los enemigos son todos con regeneración de vida. Obviamente, no espero que en la siguiente etapa logre destruir al oponente que yo espero destruir, pero... Nada que hacer. Lo dejo hasta aquí. Ya recuerden, llevamos 28 etapas completadas, 28 maestrías obtenidas. Nuestro mejor piloto tiene 78 peleándose en primer lugar de enemigos derribados. Y en tercer lugar, Riune con 63. Los primeros 3 siempre he mostrado aquí van a tener un bono de 5 puntos de adrenalina al principio de cada etapa. Y eso por ahora. Nada... No, nada más que mencionar aquí... ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Ah, no, ese es para el lado. Ahí está. Los pilotos ACE. Son Ryusei con 59. Más aquí, obviamente, y cota con 78. Folka. Con 61 al mismo nivel que Zengar. Y Riune con 63. No tengo más que eso. El siguiente en la lista son Mai, Raúl, Retzel y Richu. Los demás ya están todos verdaderamente lejos de lograr esto. Tristemente, en este juego no todos, digamos, los personajes van a obtener su ACE Pilot, ya que cada run se resetea en la skill. Pero, en fin. Los voy a dejar con la imagen como prometí, un rato, para explicarles todos y cada uno, en la mayor mayoría posible. Igual ya expliqué uno antes y me voy a quedar donde me quedé. Lo otro, recuerden que aquí podemos ver las habilidades únicas de cada personaje. Campo Psíquico. Campo Psíquico. Suerte. Esto era... Bueno, básicamente la... Bueno, estas son las habilidades de cada uno. Infight, Gunfight, entre otras. No, estas son las habilidades únicas. Campo Antibalas. Bueno... Antiláser creo que también puede ser. BIM... Ah, sí, una barrera antes. Antiláser. Antiláser era, no. Antibalaser. Campo E. Muro G de gravitación y territorio gravitacional. Malla de láser. Campo Psíquico. Energía IHP. Regeneradores de 10 a 30%. Pequeño y mediano grande, obviamente. Doble imagen. Un jamming. Desviación de misiles. Bloqueo de mente. Bloqueo de energía. Bloqueo de piloto. Bloqueo robot. Full block. Bloqueo total. Y... Cambio de forma. Combinación. Desprendimiento, básicamente. Esto... No recuerdo cual era. ¿Quién lo tiene? Ah, de... ¿Cómo se llama esto? Equipo especial, básicamente. O... Sí, equipado. Porque recuerden que este lo podemos convertir en el Boxer. Perdón. O dejarlo así. El Dysengar. El Dysengar podemos quitarle la espada. Las partes... Raven. Del... Razz Angri. Y el... Randgriff. Y por otro lado, las... Los frames de los Excellent. Los cuales vienen con sorpresa en la siguiente etapa. Así que estén atentos. Y la del... Digamos el... La doble imagen por desprendimiento también. Legítimamente igual es extraño pensar eso. Ya que... Sería como ver que el... El núcleo del Excellence. O sea... Eso. Básicamente. Se separa. De esto. Para evadir. No hay una maniobra que no se haya usado antes tampoco. Pero bueno. Ahí lo dejo con esto. Cuídense mucho. Adiós. Si. No hay otra. ¡Suscríbete! Cómo... Oigan, a los que se quedaron, de verdad gracias por todo el apoyo que me han estado dando este tiempo Es importante para mi, igual lo he estado pasando bastante bien No ha habido etapa que me haya hecho problemas a lo largo de toda la guía Y de verdad aprecio mucho que estén viendo todo esto, que algunos interesados estén aprendiendo más O viendo nuevas formas de, digamos, pasar la etapa De verdad para mi es bastante motivador esto Ya estamos cerca del final de todos modos, pero... Ese es el detalle, vamos a estar aquí hasta el final Y quien sabe, que, bueno, vale ya, tal vez me está bajando lo emotivo y todo Pero en sí, si se dan bien las cosas Yo podré traer otro juego, no solamente Super Robobard Sino que, bueno, es lo que más juego, pero me desentiende El tema es que, ponte tú Tengo el Alpha 3 en Play 2, tengo el Infinity Battle en Play 3 El Dark Prison, el OGS2, el segundo Original Generation Que también es de Play 3, entre otros juegos Incluso, si se motiva la cosa y la va bien Podría incluso empezar a grabar en el Play 3, que sería lo ideal Digamos, para seguir la línea después de esto Pero, en fin, yo de verdad nuevamente se lo agradezco de corazón que estén Hasta aquí, hasta el final del video Recuerden, perdón, si les puse muy rápido algunas definiciones Pónganle pausa, igual, para tenerlo bien Pues igual me estoy dando el tiempo de que sea elegible la letra Y que se entienda perfectamente También ir recordando los kanji Por ejemplo, como les decía antes Este es Do Konjo, que es como grandes agallas Y este agallas simple Al final eso te ayuda totalmente Tal vez no estás entendiendo lo que dicen O qué dice exactamente esto Pero por lo menos al saber ya su efecto Te hace una idea de qué hace Porque si fejigan, sería muy fácil Digamos, confundir en batalla estos dos Incluso confundirlo con este Porque el tercer kanji tiene cierta similitud Obviamente si uno se pone a ver con lupas en Full HD No tendría problema Pero imaginen, incluso estos tres Que el segundo kanji siempre igual Pero entonces la confusión con el primero Siempre crea problema Y ponte tú, no sé Pues yo necesitaba dar un golpe a dos rangos Y activaba esto Y perdía la... Por un lado Perdía la oportunidad de ataque tal vez Gastaba speedy necesariamente O simplemente no obtenía el efecto que necesitaba Y hasta ahí no más llegaba mi estrategia Pero bueno Ya estoy empezando a perder el lago un poco Ahora sí me despido de verdad Muchas gracias Adiós Adiós